Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un avance informativo de CB Noticias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por el exterminio de la Unión Patriótica. El tribunal aseguró que el Estado fue responsable directo de más de 6.000 víctimas de esta formación de izquierda desde 1984 y por más de 20 años. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra algunos directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Cesar por presunta omisión de funciones teniendo conocimiento de comportamientos, de abuso sexual y tratos denigrantes a menores de edad. El icónico monumento Ventana de Campeones, también conocido como la Aleta del Tiburón, inspirado en el Junior de Barranquilla, ganó premio internacional otorgado por la prestigiosa revista norteamericana Usglass Magazine, que premia anualmente a los mejores proyectos cuya materia prima es el vidrio. Para ampliar esta y otras noticias, nos encontramos a partir de las 7 y 30 de la noche por el canal regional Telecaribe. Ya nos vemos.